Música Chuli yambale mule, chuli yambale mule, olu salonga luvete, chuli yambale mule, chuli mbamuyo kande mta Música Chuli yambale mule, chuli yambale mule, olu salonga luvete, chuli yambale mule, chuli yambale mule, chuli yambale mule, chuli mbamuyo kande mga Obusoso zengagu wete Tuli yambale ule Nengu singa e wete Tuli yambale ule Nechipata kangashi wete Tuli yambale ule Tuli yambale ule Nechipata kangashi wete Tuli yambale ule Ule En el Singabo quince Tú le llame Oh, oh, oh Yo le tempa muy oca de enca Tú le llame la Tú le llame la Tú le llame la Ejule si masá, masá Oh, oh, salón Galo uete Tú le llame Ejule Tú le tempa muy oca de enca Oboyita Umi kona tabanju Ejule insensurize Umi kona tabanju Ejule insensurize Umi kona tabanju Ejule insensurize Tule insensurize Tu lindu mira yu gane Ejule insensurize Ale no, afu nandaka muju Oso wala kwebele la kuu Ejule insensurize Ejule insensurize Ejule insensurize Ejule insensurize Umi kona tabanju Ejule insensurize Ejule insensurize Umi kona tabanju ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!